Según la Organización Panamericana de la Salud, invertir en la primera infancia es la mejor decisión que un Estado puede tomar. En esos primeros años se va a potenciar todas las habilidades del futuro capital humano de un país. El desarrollo económico del Perú no solo depende de inversión en infraestructura o políticas fiscales responsables. Para la Organización Panamericana de la Salud, para que la economía peruana siga creciendo y Perú sea la nación emergente más sobresaliente en los años venideros, es fundamental que la promoción de la primera infancia sea una política de Estado. Si nosotros queremos como país y como región reducir esa inequidad, esas brechas que hay entre los que más tienen y pueden y los que menos tienen y pueden, la única forma para imaginar dentro de 20 años es hacer una fuerte inversión en la primera infancia. Según Díaz, es más rentable invertir en una persona en sus primeros meses de vida que creer que si estudia en un nido, colegio o universidad prestigiosos, se asegurará su completo desarrollo. Se estima que por cada dólar invertido en programas de desarrollo de la primera infancia, se recuperan hasta 17 dólares. La tasa de retorno es superior a proyectos de infraestructura como puentes o carreteras. Inviertan un niño que es el mejor negocio, podríamos decir en términos propagandísticos, publicitarios, porque efectivamente no hay ningún negocio que dé esta tasa de retorno para la familia y para la sociedad como es precisamente la inversión en la primera infancia. Una prueba de la Organización Panamericana de la Salud en niños próximos a cumplir cuatro años, reveló que aquellos mejor nutridos y con estimulación temprana, reconocen con mayor facilidad objetos habituales en su entorno. Esto demuestra la importancia de la inversión en el desarrollo infantil temprano. Sandra Martel, RPP Noticias. ¡Gracias!